Un amor Un amor vivir Llorando Y merecían Las palabras de Dios Llorando por ti Es con amor Un 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 amor Las palabras de Dios Llorando por ti Es con amor Un amor Hay para allá Vivir junto a ti Me enamore Allá de ti Yo sin tus besos Yo no puedo Viviré En el corazón Hay para allá Vivir junto a ti Me enamore Allá de ti Yo si tus besos yo no muero, viviré conmigo Yo quisiera Para tender a un amor Israel Que me querían Ya te lo me enteró Las palabras de Dios Llorando por ti Es con amor Hay para ya vivir junto a ti Me enamoré ya de ti Yo si tus besos yo no puedo Viviré conmigo Hay para ya vivir junto a ti Mi enamoré ya de ti Yo si tus besos yo no puedo Viviré conmigo Llorando por ti Llorando por ti Y me enamoré ya de ti Te lo me enteró Llorando por ti Y me enamoré ya de ti Yo si tus besos yo no puedo Y me enamoré ya de ti Yo si tus besos yo no puedo Gracias por ver el video.